¡Aplausos! ¡Aplausos! El mensaje que también quiero enviarle al presidente Obama es que, yo no voy a buscar alianzas ni acuerdos con otros gobernantes del sur del continente que pongan en riesgo mi relación con el gobierno de los Estados Unidos. No podemos meternos a derogar el CAFTA y tampoco podemos revertir la dolarización porque eso mandaría un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros y ahí sí enfrentaríamos serios problemas porque no tendríamos el suficiente nivel de inversión en nuestro país como para activar la economía nacional. En la medida en que nosotros hagamos esfuerzos, hagamos nuestra parte que es la reconstrucción del tejido productivo y una política social coherente que mejore la calidad de vida de la población, habrá menos razones para irse a los Estados Unidos y reduciremos el flujo migratorio que debe ser una preocupación para los Estados Unidos. Vamos a cambiar la forma de hacer política y uno de los cambios más significativos es que ya no más un gobierno al servicio de un grupo de privilegiados, ya no más un gobierno que estimule la creación de una economía de privilegios para privilegiados. Ahora necesitamos un gobierno como lo conseguía Monseñor Óscar Anulfo Romero quien decía en su mensaje profético que la Iglesia tiene que tener una opción preferencial por los pobres. Yo diría, parafraseando a Monseñor Romero, que este gobierno tiene que tener una opción preferencial por los pobres, por aquellos que necesitan de la musculatura del Estado para salir adelante y para poder competir en este mundo desequilibrado bajo condiciones de equidad. Este gobierno implica una ruptura con la forma tradicional de hacer política. Ahora lo que vamos a hacer es poner el gobierno y la estructura del Estado al servicio de los salvadoreños, de la totalidad de los salvadoreños, pero fundamentalmente de esas grandes mayorías oprimidas, excluidas del desarrollo social y económico del país. Son esas mismas mayorías las que a través, no de los últimos 20 años, sino que a través de 200 años o más, no han tenido posibilidad de incidir en la construcción de políticas públicas. Y un gobierno como el que yo pretendo construir, le va a dar ese protagonismo que no han tenido hasta ahora.